Las empresas españolas hacían lo que querían, nos veían como tierra de conquista, que llevó a cabo una especie de segunda conquista. Entonces, eso ya no se permite, no aceptamos, yo creo que el pueblo español no se entiende bien, porque ellos no aceptarían que otro país o empresas de otros países llegaran a saquear, a robar, como sucedió durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Hay pruebas, pero abundantes, de Repsol, de OHL. La empresa esta eléctrica española, Iberdrola, es la empresa monopólica. La empresa del país surgida durante el periodo neoliberal con concesiones, incluso… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!